Hola queridos y queridas estudiantes de sexto básico, les habla la profesora Karen Silva. Hoy estamos en la clase número 14 y el tema a tratar es volumen de cubos y paralel epípedos. Y el mensaje de hoy tiene que ver con las emociones. Los invito a aprender a identificar las emociones, aprendan a saber, identifiquen, hoy estoy triste, hoy estoy feliz, ¿por qué estoy feliz? ¿Qué cosas me hacen feliz? ¿Qué cosas me hacen enojar? ¿Qué instancias me hacen estar triste? Realmente identifiquen esas emociones y aprendan a vivirlas y a canalizarlas de una manera positiva, ¿ya? A eso los invito hoy, a pensar en sus emociones. Llegó este momento que estaba esperando. Saludar y felicitar a todos aquellos estudiantes que enviaron sus tareas hasta el día 8 de octubre, ¿ya? Tenemos en el sexto a... En el sexto a... Tenemos a... Catalina Cáceres, Está Melanidote, Y Gilardino Lira, Muy bien, chicos, un gran aplauso y muchas felicitaciones. Sigan así y espero que esta lista siga creciendo. Y te recuerdo que para la clase de hoy debes tener tus dos textos de matemática, bueno, que en realidad el celeste no lo utilizaremos, solo utilizaremos el azul, tu cuaderno, tu lápiz y muchas, muchas ganas de trabajar. Por favor, si tienes los cuerpos geométricos que realizamos en la clase 13, también tenlos a manos. Si ya no los tienes, no importa. Lo importante es poder recordar las medidas que tenían. Y yo te los mostraré en una imagen después, así que no te preocupes. Y ahora les presento algunos ejemplos de las tareas que me llegaron. Aquí muy bien la compañera, las flechitas indican hacia dónde va el desarrollo del ejercicio. Están los datos, hay una representación de los datos, luego viene el desarrollo, cierto, y por último la respuesta que le dio 166. Solo me faltó aquí que colocara en la respuesta en forma de palabras. Aquí tenemos otro ejercicio, es el mismo anterior, pero aquí está desarrollado de otra manera. Y a pesar de eso, da el mismo resultado. Muy bien aquí desarrollado también. Acá tenemos también un ejercicio para encontrar el área de un cubo. También muy bien desarrollado, tomando en cuenta una cara. Luego esa cara la multiplican por 6 porque el cubo tiene 6 caras. Y ese sería el área total del cubo. Y aquí el ejercicio sobre las aristas, recordando que un cubo tiene 6 caras iguales y las 6, por lo tanto el 216, el área total, la debo dividir en 6 partes iguales. Aquí le dio 36. Y luego debo buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 36. ¿Y cuál era ese número? El 6. Muy bien, y luego colocó la respuesta muy ordenadita. La arista del cubo es de 6. Muy bien, perfecto trabajo, te felicito. Ahora en tu cuaderno te voy a pedir que coloques la fecha de hoy, que es 13 de octubre. Y el objetivo de hoy, que es calcular el volumen de cubos y paralelepípedos. Ese es el objetivo, regístralo en tu cuaderno. ¿El volumen qué es? Es la medida o la capacidad del espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve saber el volumen de un cuerpo? Bueno, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, saber el volumen que tiene una pieza, la capacidad que tiene una pieza, nos va a permitir saber qué tipos de muebles podemos colocar adentro, ¿cierto? Saber utilizar el volumen en un dibujo, nos va a permitir generar imágenes como esta que estamos viendo acá, donde se observan dos esferas, pero esto es una imagen plana. Solo es un efecto que se realiza para poder conseguir el volumen. En una caja, ¿para qué me sirve saber el volumen de una caja? Porque así yo puedo saber su capacidad, ¿ya? Puedo saber cuántas cosas puedo colocar dentro de la caja y para organizar mis actividades, ¿cierto? O sea, si voy a necesitar guardar, no sé, el volumen de un metro cuadrado de papas, entonces voy a necesitar una caja que tenga la capacidad o el volumen de un metro cuadrado. En el caso de la densidad, la densidad es la masa dividida por el volumen. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Aquí también utilizamos el volumen. En la arquitectura, cuando podemos ver construcciones donde el volumen ocupa un lugar súper especial. Porque una construcción ocupa un espacio, ¿cierto? Dentro de un lugar. Por lo tanto, es una construcción, tiene un volumen. Y para yo poder construir, tengo que saber cuál es el espacio que yo tengo y para saber qué volumen debe tener la casa. Y aquí les dejo un ejemplo de una impresora en 3D. ¿Y qué tendrá que ver con eso? Al final del video se los comento. La mejor manera de entender qué es lo que está sucediendo con la impresión 3D es explicar algunas aplicaciones que se están viendo a nivel mundial. El mayor uso de esta tecnología es en cuanto al prototipado de piezas. Esto ayuda a evaluar un objeto antes de llevarlo a su producción. Por otro lado, también estamos viendo en medicina muchísimos avances en la impresión de prótesis o, por ejemplo, piezas para hacer una evaluación prequirúrgica. También con esta tecnología se están imprimiendo objetos personalizados, ya sea una guitarra, piezas de joyería o una escultura. Y a gran escala se están imprimiendo casas para reducir costos y tiempos en comparación a los métodos tradicionales de construcción. Como ven aquí, tengo que saber el volumen de un objeto para saber cuánta cantidad debo utilizar de material para poder construirlo. Si yo quiero hacer una gran casa en una impresora 3D, no puedo solo tener un poquito de material. Necesito el material que va a ser acorde al volumen que va a tener la casa o el objeto que voy a construir. Esto es información súper interesante que los voy a invitar a poder conocer. Ahora que ya comprendimos un poco mejor qué es el volumen, vamos a ir a escribir la información en nuestros cuadernos. Anda a la página 205 del texto del estudiante, el de color azul. Vamos a ir a escribir el aprendo. ¿Qué dice el aprendo? Tienes que escribirlo en tu cuaderno, por favor. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad básica utilizada es el metro cúbico. ¿Ya? Cúbico significa que lleva un 3 en la parte superior. Chiquitito, un 3 pequeñito. Para calcular, el volumen A y cúbico viene de 3 dimensiones. Ya por eso va el 3 arriba. Acuérdate que un cubo tiene 3 dimensiones. Había olvidado recordarte eso, pero me acordé. Así que te lo dije. Ahora, para calcular el volumen de un cubo, por ejemplo, cuya arista mide A. Recuerda que esto es lenguaje algebraico. Y que nosotros ya trabajamos el lenguaje algebraico. Y que A significa cualquier medida, ¿cierto? Una medida cualquiera. Multiplícase el área de la base por la altura. Es decir, el volumen va a ser A por A por A. La base vale, o sea, el largo vale A, el alto vale A y el ancho vale A. Porque es un cubo y tiene todas sus aristas iguales. En el caso del volumen de un paralelepípedo, la base de base rectangular, cuyo largo mide A, el ancho mide B y la altura mide H, debe multiplicar el área de la base por la altura. Es decir, el volumen va a quedar anotado como A por B por C o largo por ancho por alto. Vamos ahora a encontrar el volumen de este cuerpo geométrico. Recuerda que el volumen es la cantidad de cubitos que puedo yo colocar adentro o que cubren todo el espacio del cuerpo. ¿Ya? En este caso, ¿cuántos cubitos hay? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, se acabó el tiempo. Vamos a contarlo. Tenemos 3 en la parte de abajo y 3 en la parte de atrás, serían 6. Más 3 en la segunda corrida superior, serían 9. Más 3 más que están en la parte superior, serían 12. En total, ¿cuántos cubitos hay? 12. Por lo tanto, el volumen de este cuerpo va a ser 12 centímetros cúbicos. Porque en este caso, cada cubito tenía la medida de un centímetro cúbico. En el caso de la figura siguiente, tenemos un paralelepípedo con varios cubos en su interior, pero le faltan algunos cubos verdes, ¿cierto? Dice ahí, ¿cuántos cubos verdes necesitas para completar el cuerpo geométrico? ¿Qué es lo que debes hacer aquí? Debes identificar cuántos son los cubitos que te faltan. Una forma de hacerlo es ver cuántas filas. Tengo que faltan 3 filas de 4 cubos cada uno, por lo tanto, debes multiplicar 3 por 4 y eso te da como resultado 12. Por lo tanto, faltan 12 cubos para completar el cuerpo. ¿Y cuántos cubos caben dentro del paralelepípedo? En total, entonces, ahora debemos contar la cantidad de cubitos para saber cuántos caben en total. ¿Ya? Entonces, tenemos que hay 16 cubos en la base, más 4 que están en la parte superior, y 12 que faltan. ¿Qué hago? Lo sumo en total y me da 16, más 4, más 12, 32. En el cuerpo alcanzan 32 cubos verdes, ¿cierto? Y otra manera de poder solucionar este mismo ejercicio es colocando y haciendo la multiplicación del largo por el ancho por el alto. En este caso, el largo es de 4 cubos. El ancho es de 4 cubos y el alto es de 2 cubos. 4 por 4 por 4 por 2, 4 por 4 son 16 y 16 por 2 son 32. Perfecto. Entonces, en el cuerpo, ¿cuál puja? Me parece que tengo la lengua un poquito enredada. Perdón. En el cuerpo alcanzan 32 cubos. Muy bien, perfecto trabajo. Vamos ahora a ver el ejemplo número 1 que está en la misma página. Dice así, una piscina de 3 metros de profundidad tiene forma de paralelepípedo recto. La base rectangular con las dimensiones que se observan en la imagen. ¿Cuál es el volumen de agua que puede contener la piscina? Entonces, lo primero es identificar las medidas. Aquí tiene 3 metros de alto o de profundidad en este caso. Tiene 25 metros de largo y 15 metros de ancho. ¿Qué es lo que debo hacer? Calcular primero el área de la base de la piscina, la que está debajo. Y la base sería 25, lo multiplico por 15. Y eso da 375 metros. Luego dice acá, podríamos multiplicar el área de la base por la altura, la que corresponde a la profundidad de la piscina. En este caso serían 375 multiplicado por 3 y eso me daría 1.125 metros cúbicos. Luego respondo, la piscina puede contener 1.125 metros cúbicos de agua. Perfecto. Ahora vamos a revisar el ejemplo número 2. Calcula el volumen de un cubo cuya área es 150 centímetros cuadrados. Entonces, como debo calcular el volumen, tengo que saber cuánto vale una de sus aristas. Recuerda que el cubo tiene sus 3 aristas iguales. Por lo tanto, el largo es igual al ancho y es igual al alto. Así que sabiendo el valor de una arista, luego lo puedo multiplicar ese mismo número 3 veces y encontraré el valor del volumen del cubo. Aquí, veamos cómo lo hacen acá en el libro. Dice, calcule el área de cada cara del cubo y determina la medida de las aristas. Si una de las caras, perdón, si el área del cubo es 150, eso lo tengo que dividir por 6. Muy bien. Al dividirlo por 6 me da 25 centímetros cuadrados, que es el área de una de las caras. Entonces, ahora debo pensar en un número que multiplicado por sí mismo me dé 25. Y empiezo a recordar los números multiplicados por sí mismos. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Ahí está el 5. Entonces, la arista del cubo mide 5 centímetros. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. ¿Qué debo hacer ahora? Debo calcular el volumen. ¿Cómo lo hago? Multiplicando el área de la base, que era 25, ¿la recuerdas? Y eso lo multiplico por 5. Y me daría un total de 125 centímetros cúbicos. Luego, hay que colocar la respuesta. El volumen del cubo es 125 centímetros cúbicos. ¿Se entendió? ¿Difícil? No, súper fácil, chiquillo. Solo debemos trabajar paso a paso con estas tareas. Y así, no tendrás ninguna dificultad. Perfecto. Ahora vamos a calcular el volumen de los cuerpos que nosotros realizamos. Mira, aquí hay uno que medía 5 centímetros por cada arista, ¿cierto? Este es un cubo. Y como dijimos, el cubo, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ir colocando primero los datos. ¿Cuáles son los datos que necesito? La altura, la anchura y la largura, ¿cierto? Suena feo la largura. No, el alto, el ancho y el largo. El largo es de 5 centímetros. Como es un cubo, todas sus medidas son iguales. El ancho de 5 centímetros y el alto de 5 centímetros. Luego, ¿qué hago? El desarrollo. ¿Cómo hago el desarrollo? Recuerdo en la fórmula del volumen, que es multiplicar el largo por el ancho por el alto. Recuerdo, reemplazo los valores que tengo, o sea, va a quedar el volumen, es igual a 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Luego lo resuelvo hacia abajo, por favor. Resuélvalo hacia abajo. Si yo sé el tiro, que al multiplicar esos 3, 5 me da 125, coloco al tiro la respuesta. Pero si no estoy segura, voy paso a paso. Por eso, volumen es igual a 5 por 5 son 25. Y eso tengo que volver a multiplicarlo por 5. Y al volver a multiplicarlo me da 125 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería la respuesta entonces? El volumen del cubo es 125 centímetros cúbicos. Y es así como deben realizar la tarea. ¿Ya? Tienen que usar datos, tienen que colocar desarrollo, y tienen que colocar una respuesta. Vamos entonces al otro cuadro. Ahora haremos lo mismo, pero con uno de los paralelepípedos. Escogí el que tiene 10 centímetros por 8 centímetros por 4 centímetros. ¿Qué hacemos entonces? Los datos primero, ¿Cuál es el largo? 10 centímetros. ¿Cuál es el ancho? 8 centímetros. ¿Y cuál es el alto? 4 centímetros. Luego coloco el desarrollo. Sigan este modelo, por favor. ¿Ya? Para que su cuaderno y su tarea quede ordenada. Sigan este modelo colocando datos, desarrollos, respuestas. ¿Ya? Y verificando la información cada vez que yo puedo. Desarrollo. El volumen es el largo por el ancho por el alto. Lo anoto. Anótenlo ya. Luego el volumen va a ser igual a qué? Reemplazo los datos. ¿Cuánto medía el largo? 10 centímetros. ¿Cuánto el ancho? 8 centímetros. ¿Y el alto? 4 centímetros. Por lo tanto, el volumen va a ser el resultado de la multiplicación entre estos tres números. Primero multiplico 10 por 8, me da 80, lo escribo debajo. Después ese resultado lo multiplico por 4. ¿Cuánto es 80 por 4? 320 centímetros cúbicos. Entonces esa es la capacidad de ese paralelepípedo que creamos en clase. Te invito a ti a buscar el volumen del otro paralelepípedo que falta. ¿Ya? Y la respuesta, el volumen del cubo es 320 centímetros cúbicos. Perfecto. Ahora te voy a invitar a ver un video pequeñito que habla sobre el resumen de la actividad que realizamos hoy. En este video vamos a estar hablando de área y volumen de paralelepípedo. Recordemos que los paralelepípedo son... En este video vamos a estar hablando de área y volumen de paralelepípedo. Recordemos que los paralelepípedo son estos objetos sólidos que son como una especie de cajas. Ahora, hablar de área de estos objetos puede parecer un poco raro porque normalmente cuando nosotros hablamos de área, hablamos de área de estos objetos que son planos. Como vemos, esto no es un objeto plano, esto es un objeto tridimensional. Entonces, para entender lo que es el área de este sólido podemos pensarla como si fuera la envoltura de esa cajita, lo que yo tengo aquí en amarillo. Y el volumen lo va a entender como la parte sólida, lo que yo tengo aquí en azul. Es como si tomáramos la cajita y la rellenáramos de algo. Entonces, cuando terminemos de rellenar esta caja, lo que esté dentro, el fluido que esté dentro, lo que sea que esté dentro, esa cantidad va a determinar el volumen del paralelepípedo. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca del volumen que lo vamos a denotar con una V mayúscula. Entonces, en este sólido uno puede identificar la altura, el largo y el ancho. Entonces, el volumen va a estar dado por el producto de estas tres longitudes. Si escribimos esto, volumen sería igual a altura por largo por ancho. Si etiquetamos ahora la altura con A, el largo con B y el ancho con C, el volumen lo podríamos expresar de la siguiente forma. Ahora voy a hacer un comentario acá, que quizá para hallar el volumen no sea tan importante, pero para hallar áreas sí nos va a servir mucho. La altura la podemos identificar fácilmente, pero una vez estando aquí abajo uno dice, bueno, ¿quién es el largo y quién es el ancho? Pues la verdad es que así como yo llamé esto ancho, también lo puedo llamar largo. Y como llamé esto largo, también lo puedo llamar ancho. Es decir, que no nos vamos aquí a confundir con eso. En la base, cualquiera puede ser el largo y cualquiera puede ser el ancho. Pero la altura siempre la vamos a fijar. Así que A siempre va a estar aquí en la altura. Y B y C pueden intercambiarse en la base. Ahora dejando de lado esto, vamos a ver un ejemplo de cómo hallamos el volumen de un paralel epípedo. En este caso, tenemos de que la altura es 5 centímetros, el largo es 4 centímetros y el ancho es de 2 centímetros. Sabemos de que el volumen va a ser el producto de estas tres longitudes. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 5 centímetros por 4 centímetros por 2 centímetros. 5 por 4 son 20, 20 por 2 son 40, por lo tanto el volumen va a ser 40. Ahora, estamos trabajando con centímetros, por lo tanto el resultado también debe ir en centímetros. Pero estos centímetros van a ir elevados al cubo, es decir, elevados a la 3. Ya que siempre que estemos hablando de volumen, vamos a trabajar con unidades cúbicas. Así, si estamos trabajando con milímetros... Muy bien, ¿les gustó el video? Aquí nos queda un poco más clarito de cómo calcular el volumen, ¿ya? Y de qué es el volumen, qué es la capacidad que tiene este prisma o este paralelepípeto. Y ahora, aquí está la tarea que deben realizar ustedes. Van a trabajar, tienen cuatro tareas que hacer. Esta es la primera. Les coloqué aquí los dibujos y las imágenes del libro para que no tengan problemas si es que perdieron el libro o si es que no lo tienen, ¿ya? Copian la información que aparece aquí. Dice así, ejercicio 1, van a ser la letra B y la letra C. Recuerden incluir los tres pasos. Datos, desarrollo y respuesta. Perdón, no dije la página. ¡Oh, no dije la página! Bueno, pero está escrita ahí. Página 206, ¿ya? Página 206. Ejercicio 1, letra B y letra C. Página 206 también. Está el ejercicio número 2. Y ustedes deben realizar la letra B y la letra C. Sin olvidar, datos, desarrollo y respuesta. Página 206, ejercicio número 3. En este van a realizar la letra A y la letra C. La B no la van a hacer. Solo la A y la C. Y en el ejercicio número 4, deben realizar las letras A y las letras C. Las que ahí están identificadas, ¿ya? Porque tapé el ejercicio B, ¿ya? Solo deben hacer el A y el C. Luego, les sacan foto a todas estas cuatro tareas que yo les coloqué y me la envían, por favor, a casilva.com.ch.maristas.cl. Hasta el martes 19 de octubre tienen plazo para enviarla. Pero, si no la pueden enviar en esa fecha y la quieren enviar después, ningún problema. Háganlo. Lo importante es que la envíen, ¿ya? Entonces, ustedes envían las tareas, yo se las reviso y se las devuelvo. Me he demorado un poquito porque en esta ocasión han llegado muchas, muchas, muchas tareas. Así que, por favor, tengan paciencia, pero las estoy todas revisando y las voy registrando en mi cuaderno, ¿ok? ¿Qué cosa es importante? Dice ahí, el día viernes 16 de octubre tendremos una clase vía MED. ¿Para qué? Para poder resolver dudas, ¿ya? O para ver cómo hacer la tarea o para alguna ayudita por ahí de parte de mía para que puedan hacer la tarea, ¿ya? Pero es importante que participen. Si ustedes no participan en la clase vía MED, yo no los puedo apoyar tanto, ¿ya? Pero sí puedo estar atenta a sus llamados y a sus correos, ¿ok? Y si me hacen preguntas, yo se las responderé. Sexto A y sexto B, la clase será a las 1. Y el sexto C y el sexto D, la clase será a las 3. Para que ahí tengamos una horita, bueno, al menos yo, yo y mi familia, yo, vamos a tener una horita para poder almorzar, ¿ya? Y así llegamos al final de nuestra clase. Veamos un resumen entonces. Hoy observamos algunas de las tareas que enviaron durante la semana los compañeros. Si tú tienes dudas, puedes volver a ver el video y volver a revisar las tareas, ¿ya? Ahora, conocimos el concepto de volumen y qué utilidad tenía para la vida, ¿cierto? Aprendimos qué cosa, que el volumen lo encontramos multiplicando las tres dimensiones de los cubos y de los paralelepípedos. El alto, el ancho y el largo. Largo, muy bien. Revisamos algunos ejemplos, ¿cierto? De cómo calcular el volumen en paralelepípedos. Recuerda sacar la foto a tus tareas y enviarlas a mi correo y a mi WhatsApp. ¿Ya? Perdón, a mi correo o a mi WhatsApp. Si me la mandaste al correo, no me la envíes al WhatsApp. Si me la mandaste al WhatsApp, no me la envíes al correo. Realizaremos una clase vía MIP para poder resolver tus dudas, para que conversemos, para que hagamos nuestro juego de ingenio, ¿cierto? Para que trabajemos la lógica matemática y te invito a participar. Les dejo aquí mi correo, casilva.cmch.maristas.cl Y los invito a que me hagan todas las preguntas que quieran y todas las dudas. Yo siempre estoy muy dispuesta a poder ayudarlos y a apoyarlos en este proceso. Si tienen dudas, me preguntan. Chao, que estén muy bien. Nos vemos el viernes en la clase. ¡Cuídense! 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 ¡Cuídense!